Con el lado de la Habana Repisit, repisit, curva Te veo y un bus en casa Si, en el barrio de tu rulete Ma son como un chupete, cheque, cheque Tras de aquí que mal, mal, mal Se te pegue, aquí mi uso Pon el pegue, aquí la buque pone el pegue Siéntate en elante, escuche Esto que te da un poco, son de lucida Igual de rumba, si te muere que hay Pon el chasse, pone bien